Desde el rancho de las juntas de futuro compadre hasta Puebla, Oaxaca y Veracruz y la Unión Americana con esto que suena y dice Y hoy nomás chiquitita Y que se oiga bonito liberal Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me distes prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y hoy nomás chiquitita Para toda la gente de Guatemala Promoviendo la humildad desde las juntas de futuro No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono Te perdono Porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte 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 No podré yo Te lo juro Dime Dime Que me distes prieta linda Creo Que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Que me gustará